Solo quiero amarte y luego besarte Donde nadie sepa baby quiero recordarte Solo quiero amarte y luego besarte Donde nadie sepa baby quiero recordarte Solo quiero amarte y luego besarte Donde nadie sepa baby quiero recordarte Solo recuerdo que pides en mi Y lentamente nos besamos Solo quise amarte mas Por decirte que eres la mejor Y te amo amor Y se que eso que sera No quiero perderte solo quiero tenerte En mis brazos aquí a mi lado Besándonos acariciándonos Solo quiero amarte y luego besarte Donde nadie sepa baby quiero recordarte Solo quiero amarte y luego besarte Donde nadie sepa baby quiero recordarte Donde nadie sepa baby quiero recordarte Donde nadie sepa baby quiero recordarte Solo quiero amarte y luego besarte Donde nadie sepa baby quiero recordarte Donde nadie sepa baby quiero recordarte Donde nadie sepa baby quiero recordarte Solo quiero amarte y luego besarte Donde nadie sepa baby quiero recordarte Solo quiero amarte y luego besarte Donde nadie sepa baby quiero recordarte